Aleluya, Dios nos ha dado visiones, profecías y palabras que están ahí todavía en el camino del cumplimiento de que tarde o temprano se van a cumplir, Dios es un Dios que Él no se adelanta, no se retrasa Iglesia 3.1 dice que todo tiene su tiempo y tiene todo su hora Dios es un Dios que Él tiene un cumplimiento en su momento y nos va a conectar con personas nos va a traer personas para refrescarnos la fe, la profecía, la palabra de que Dios está trabajando y operando en cada una de nuestras áreas y nuestras vidas yo quiero ponerle como fundamento muchas referencias bíblicas y si usted la puede anotar anótela para que usted llegue a su hogar y usted pueda tener como fundamento, como base esta palabra ¿sabe qué? muchos hombres y mujeres comparten palabras llenas de filosofía llenas de historias, pero a mí me gusta compartir la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que te va a sostener en el momento de las decisiones en el momento de las pruebas